Hola soy Bartata y esto es... Gordo de comer y tenemos un invitado Hola ¿Qué pasa Bartata? Hola de aquí, deseoso de ver que nos tienes preparado para este vídeo Bueno, pues para este vídeo tenemos preparado un plato especial que seguramente te sonará de algo Esta algo pesa la española Vamos a preparar ya el tema, ¿no? ¿Pero me lo tengo que comer yo también o sobre tú? Yo he preparado dos, bueno, está medio preparado dos porque el escalope a la española tiene dos fases de producción dentro de la primera La elaboración de los escalopes a la española tiene dos pasos El primero de ellos, hacer una buena tortilla Hemos comenzado pues cortando la patata y cebolla y vamos a freírla Es broma Una vez que ya tenemos fritas las papas y las cebollas vamos a añadir huevos Prebatidos 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 por mí, no prebatidos de estos de los que venden de bote Como hoy hace varios voy a usar esta super sartén para hacer unas mini tortillitas Voy a usar una cuchara para no volcar para evitar posible accidente como el de antes Un poquito Un poquito Una cosa mala Para otra Para otra cosa Uy, 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 esto está perfecto Lo malo es que esto es para el invitado Y la segunda fase consiste en el escalopamiento ¿Qué hace falta para hacer una escalope? Harina Pan rallado Y huevos Así que vamos A preparar la super fácil Y por supuesto la sartén con el aceite ¿Qué tal? ¿Cocinas mucho en casa? No, no, no mucho la verdad No soy mucho en los fogones ¿Qué quieres que lo bata? Sí, me voy batiendo A ver qué tal me va a tener Menos más que lo ensayé el otro día ¡Joder! Espérate que tiene que deshacerse bien esto, ¿no? No sobras tú, eh, hombre Yo sé que los nervios de rodaje Pero estamos bien, ¿no? Sí, sí, sí Vale, vale Es que no tengo un delantal Es que no hemos dejado ningún delantal Y tengo miedo de manchar mi jersey nuevo Comprador Es precisamente para esta ocasión Vale, vale Pues por ahí te dan salva Bueno, déjalo aquí Si quieres darle tú el remate final Vale, esto está perfecto Claro que sí, hombre Pero estoy mal de batirlo en... ¡En duelo! Bueno, te activas Pero recuérdanos el nombre otra vez del plato, por favor El jalope del español Vale Es que al principio no lo había mentalizado No lo había así mirado bien Nuestro invitado, Frankie No conoce realmente el contenido El ingrediente fundamental del jalope del español No lo conozco Lo va a conocer ahora Así que Frankie Por favor, mira a la cámara Porque queremos ver tu reacción Tienes una tortilla, papá Bueno, bueno, bueno Mira que tortilla más buena Pero no lo dibujo en la cabeza No sé que puede visualizarlo Bueno, vamos secando un poco el aceite Bueno, esta que ha quedado bonita para ti Vale, para que vea No me voy a comer la rota Pero tiene... Ajo El cebolla ¿No te gustan los cebollas? No Si, no Si, si Para escalopar cualquier ingrediente No te gustan los cebollas No te gustan los cebollas Primero lo pasamos por harina Un poco A ver, te dejas aquí A ver si te vea bien la cámara ¿Por qué? No se nota el que es profesional del audiovisual Mantecao ¿Folvona dónde es? Eso ya mismo ¿Folvona no es ya mismo que es navidad? Para el próximo... O no Tampoco hay que desvelar el misterio No, soy un antinavideño Bueno Bueno Vamos ahora A enhuevar A enhuevar Y por último Pan rollado Tengo que decir Tiene buena pinta Que tiene pintaza Pero Todavía En este momento Aún me gusta más El segundo bordo de comer Echa un poco de... No No, de aritma no, de tan rollado Echa ahí ¿Encima? Si, si No, para nadie El de la... El segundo El de... Big... Big... Big box... ¿No era? Big box burger Si Más que jotaquita Bueno Yo me alegro de que te guste nuestro programa Como soy... Soy fan número uno Bueno Vamos a darle otra vuelta de huevo Para que esté bien crujiente Con una agradable crujía Con una agradable crujía Venga Pregunta friki ¿De qué película? Este no me voy Agradable crujía Hola De Disney Mmm Un agradable crujía De Disney no sé cuál es Bueno Dejemos que sean los... Para los espectadores Eso Bueno ¿Podemos hablar de... Algún gameplay? Si Cuéntanos No, no Cuéntame tú que... No, no Cuéntame tú que... Dime ¿Cuáles dudas tienes? Aprovecha este momento No tengo ninguna duda Porque tienes que decir Que fui yo Por lo que quería revelar ¿Que tú eres el culpable De que estés jugando a ULLA? Bueno Tanto como culpable No creo que sea la palabra Si lo eres A ULLA A ULLA A ULLA Es que... Estás jugando mejor que yo Si Eso me bricó una novela En este no se pueden cerrar las puertas Te las están abajo Porque estoy deseando En cada gameplay Que fueras al menos una vez De momento se lo he muerto dos veces Una vez con Trygirl Y... Y... Adiós Pues eso tienes que... Censurarlo Vaya que no lo haya visto la gente Ya... Más vale... Ese vídeo está publicado desde hace tiempo Ya más vale que lo hayáis visto Pues... Cuéntanos Yo quiero que nos explique un poco Como se te ocurría a ti Hacer esta mezcla explosiva De donde viene... Exacto La idea Alguna vez no te ha pasado que ha ido a algún evento, no? Un evento de... Una boda Baudizo Si No? Y... Y veías tú ese menú Ahí... No sé... Los menúes Paster de... Paster de... De gamba Los salmón No sé qué Ensalada tropical de mierda O... No sé cuánto Si Y luego veías tú a los niños ahí Comiendo filet de empanado ¿Eso por qué? Porque el filet de empanado está bueno Claro Y si piensas en una comida que está buena Si yo te digo... Eh... Dime un plato que te guste ¿Qué piensas? El primero que se me viene a la cabeza... Venga Es la cabeza Martito Jajaja Tortilla patata Tortilla papa Tortilla papa Tortilla papa Tortilla papa ¿No? Está buena siempre Las mejores comidas son las que están buenas Esta teoría la diseño yo ¿No? ¿No? Las mejores comidas son las que están buenas Tanto frías como calientes Y la tortilla de papa Es una de las comidas que... A lo menos yo estoy He venido ahí un invitado Que uno tiene... Pues no, pues tú cortame... Bueno... Sí, sí, es verdad Tienes razón Es tan buena recién hecha Como después Bueno señor ¿Alguna objeción a la teoría? ¿Eh? Las croquetas... Bueno... Yo he ido a bodas O eventos así multitudinarios En el que he preferido el menú de infantil Al de adulto Exacto Me tomo el filete empanado Que se quite lo demás Entonces pensé... Si fusionamos dos conceptos que están buenos No puede salir nada mal Pues eso es lo que he pensado Bueno... El aceite ya está bastante caliente Yo... Me parece que... Justo antes de que... Eche eso... Te va a dejar un poco, ¿no? Te quito del medio Te quito del medio, ¿vale? Cuando tú estés listo Mientras salón Te acompaño si quieres Bueno... Nuestro amigo se va a ir un rato Y nosotros nos quedamos cocinando Ahora tú vas a ver el aceite hirviendo la parda ¡Ostia! Uuuu Por fin a la he quemado Pues... Tengo que decir que... Ha sido muy corte de tu parte... No haberlo hecho más grande Ha sido una consideración Si bueno, eso tiene que ver porque... Lo importante es que escupiera aquí, ¿vale? Mi objetivo, o sea, no sé cómo haré ahí aquí. ¿Has mezclado hamburguesas, pollo empanado y tortillas? Siempre hay que darle esto de fusión, ya lo sabes. Más fusil que esto. Mi objetivo, mi objetivo iba a ser, este, bueno, más que mi objetivo, se puede hacer en una versión más castiza, metiéndolo en un mollete antequerano. Pero bueno, aparte de mollete, bueno, es la mejor que sea. Así que bueno. Bueno, ahí el empatamiento. Como ven, el pequeño perfecto, pero a esto le falta un poco, me basta un poco seco. Mayonesa. Cuando te gusta. Ah, este está bueno. Está bueno. Sí, mira, esta capilla amarilla esa es de... Es que está bueno. Del aceite limpio. Bueno, un plato y por aquí. Bueno, venga, ya sé que está haciendo el estómago. Sí, con esto es chiribita. Toma, agarra tu plato. No, que este es mío. Bueno, que te agarra tu plato. Agarra mi el plato. Vamos a echarle aquí un poquito de mayonesa. Son muy americanos. Hombre, aquí, cocina y costumbre fusión. Duble capa de mayonesa. Hombre, vaya que esté seco. No, si seco no va a estar con este. Todo contrario, va a ser un bocado, una explosión de sabor. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oh, vaya. Vamos a acercar a la cámara y que lo vean los espectadores. Estás preparado para la Gordo de Comer Experience y estoy preparado, muy bien, voy a remangarme que ya lo estaba, lo estoy preparado, que aprovechen, vamos a probar, lo que vuelo ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!